Quiero salir del infierno que es ahora mi vida Pero no puedo sin ti Quiero salir del infierno que es ahora mi vida Pero no puedo sin ti Quiero volver a la luz Abandonar las tinieblas Pero no puedo sin ti Quiero volver a la luz Abandonar las tinieblas Pero no puedo sin ti Que no, no es justo que al hombre que sangra Se vuelvan a palos con él Muere Dios cuando la mujer llama y resucita al bebernos un pie Y ya con otra piel Come mi polla por ti Siento el dulzor en los labios del vino pagano Pero no, pero lo bebo sin ti Oigo el crujir de las almas De los seres mansos Y los consuelos sin ti Que no, no es justo que al hombre que sangra Se vuelvan a palos con él Muere Dios cuando la mujer llama y resucita al bebernos un pie Y ya con otra piel Dejo mi nombre al salir Que no, pero lo bebo sin ti